Ya existían las distribuciones, ¿no Ricardo? El problema de las distribuciones es que no estaban establecidas como tienda, para el retail, para la tienda, para el público, así es, para el público final. Pues muy buenos días, qué gusto saludarlos una vez más. Hoy estoy de nuevo en Decono, a partir de las historias de la semana pasada, nos preguntaron mucho que querían conocer un poco más esta tienda. Estamos precisamente en el Boulevard Luis Encinas, poquito antes de la López del Castillo, y estoy con Arnoldo Dueñas, gerente de tienda, y nos va a platicar y nos va a acompañar en esto, para conocer un poco más de lo que es Decono, y la fuerza que ha crecido en estos últimos años. Por supuesto. Pues Arnoldo, gracias por recibirnos, te sacamos de la chamba, platícanos un poquito de Decono, de lo que es, para que el público los conozca un poco más de primera mano. Sí, por supuesto que sí. Pues como verán, ahorita estamos al exterior de la tienda, donde pueden visualizar las marcas que actualmente tenemos, uno que es la marca Trooper, la marca de pintura de docel, y los productos de la marca Zika, que están establecidos dentro de la razón social de lo que viene siendo la parte de Decono. Ok. Obviamente. Además, veo todo súper bien esculturado, y me gusta muchísimo estacionamiento para los clientes. Están en un punto estratégico, en un boulevard importante. Vamos, vamos para ir conociendo adentro. Claro, gracias. Oye, ¿cuándo empieza Decono y cómo es que viene creciendo? Porque yo los he visto muy fuertes en los últimos años, han agarrado mucha fuerza. Platícame un poquito de la historia de Decono. Claro que sí, mira, Decono inicia en 1992 con la distribución de pinturas Ocel, básicamente. De ahí fue desarrollándose y anexando otras marcas, como en este caso la marca de Trooper, la marca de Zika, y eran marcas que no teníamos establecidas en un layout de tienda. Ok. Hoy actualmente ya tenemos la venta al público. Son tiendas, pues, como lo pueden ver, pues... Muy bien montadas. Ordenadas, tratando de darle al público lo que él está esperando, ¿no? Sí, sí. Recibiéndolo con instalaciones completamente limpias, aire acondicionado, que es necesario para el estado de Sonora y más para Hermosillo, obviamente, ¿no? Imagínate, llegas a estos lugares sin aire y todo, te deshidratas, ¿no? Y esto nos permitió hacer relaciones más formales con las marcas y más de mayor tiempo para establecer, pues, una venta ya final, ¿no? Veo que manejas mucho, pues, todo lo que es herramienta de construcción, gas, plomerías, construcción, martillos, cascos, o sea, tienes todas las líneas, ¿te manejas? Sí, Trooper es una categoría de productos muy amplia, ¿no? Pero manejamos el sistema de jardinería, todo lo que es la parte de plomería, todo lo que es el sistema mecánico, todo lo que es para la parte de construcción, ya sean palas, carretillas, cerruchos, picos, todo lo que es sistema de construcción lo tenemos a la venta al público. Oye, y, a ver, ¿esta es la única tienda? Porque sé que hay más supursales, ¿tienen otras tiendas? Claro. ¿Cuántas tiendas en Hermosillo? Hoy actualmente tenemos cinco, tenemos de cono Encinas, tenemos de cono Reforma, tenemos de cono San Luis, de cono Veracruz y de cono Fuentes en un formato diferente, pero son las tiendas que hoy actualmente tenemos aquí a la venta. Ok. Oye, y otra cosa, para lo que son las empresas tipo corporativos, institucionales, ¿qué ofrecen? ¿Cómo, si alguien quiere contactarlos a ustedes? ¿Qué programas hay de, pues no sé, de participación, descuentos al público? Si te quiere contactar una constructora, un despacho de arquitectos, ¿cómo funciona esa parte? Mira, tenemos, hacemos convenios de trabajo con ciertas empresas, hoy actualmente, digo, hay una categoría muy grande de convenios, pero todo se puede revisar con constructoras, arquitectos, ingenieros, contratistas, pintores, es un segmento muy amplio en esta categoría. Lo que sí es que pueden tener la confianza de sacarse con nosotros y hacemos una división específicamente para su área, sin ningún problema, y con un precio comercial que les permita a ellos competir en el mercado. Y atender a tu cliente de acuerdo a sus necesidades específicas, le haces un traje a la medida. Totalmente, así es. Sí, padelísimo. Así es, totalmente. Oye, estamos llegando aquí, lo que es la línea de pinturas, dices que Ocel es una de tus marcas principales. Sí, fíjate, Ocel en su categoría es uno de los productos que tenemos a la venta, una categoría arquitectónica muy amplia también, una categoría de colores muy, 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 muy buena y muy bonita, y productos de muy buena calidad. Exacto, sí, ok. Ok, oye, a ver, para aprovechar y pues para todos los que se van conectando, que nos están viendo, estamos en Ocel, una de las tiendas de las cinco sucursales que tienen aquí en el mocillo. De Decono, es correcto. Este, de Decono, donde pues pueden encontrar todo lo que es proveeduría para material, construcción, pero sobre todo la línea Ocel en todas sus gamas, igualación de pinturas, impermeabilizantes, pinturas exteriores, todo lo que necesiten. Todo lo que es la línea arquitectónica para construcción, la tenemos en nuestro catálogo. Tienes a las personas calificadas para que te ayuden a escoger, igualar, a recomendar. Totalmente, así es. Así es. Pues a ver, vamos a que nos enseñen un poquito, veo que aquí tienen a la gente, están atendiendo al público, la máquina de igualar color o de surtir. Así es. Vamos a meternos aquí un poquito en la plática. Claro que sí. Francisco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente. Sí. Carlos, aquí estamos, mira. Qué bueno, gusto saludarte, gracias. De tus clientes de aquí de tienda, veo que ya se conocen. Sí, es un cliente que ya ha tenido mucho tiempo con nosotros. Ah, pues aprovechar, a ver, Francisco, Ricardo Ferrari de tu casa nueva. Mucho gusto, Francisco León, a la orden. Oye, pues veo que estás aquí en mero proceso de las pinturas. Platícanos un poquito, me viene platicando Arnoldo de la tienda, pues tú, tú qué estás haciendo aquí, qué les estás comprando, qué haces con ellos. Pues yo ahorita estoy escogiendo unos tonos para una casa que estamos pintando ahí en los lagos y pues pintamos en diferentes partes. ¿Tú a qué te dedicas? Pintura impremiabilizante. Principalmente. Eso es lo fuerte de nosotros, residencial, comercial e industrial. Y todos los materiales, pues aquí los sacamos aquí con ellos. Ok, tú te abasteces mucho, ya trabajas con ellos. Sí, ya tenemos tiempo, alrededor de 10 años estoy aquí comprando con ellos. Ya un ratote. Sí, ya salgo de tiempo aquí. Oye, Francisco, ¿y qué te gusta, qué te ha gustado de Decono, de trabajar con Decono? ¿Qué es lo que te hace enamorado de la tienda? Pues primero que nada la atención que tienen ellos hacia nosotros, uno como cliente, que están a tiempo los materiales. Servicios a domicilio, te entregan el producto. Todo, sea lo que ocupemos, nos atienden ahora sí que al 100%. Qué buena onda. Muy buenos materiales, muy buena pintura, todo, pues el servicio, perfecto. Ok, no, pues ya con 10 años te deben de tratar muy bien, porque pues hay que chipilear a los clientes. Si no, ya anduviéramos en otro lado, ya nos hubiéramos cambiado de tienda. No, aquí estamos muy bien. Te están comprometiendo, te están comprometiendo, Arnoldo. Sí, así es. Pero te veo muy grande. Ahora sí que los agarramos aquí con las manos en la masa. Oye, pues bueno, ya por último, pues a todos los que nos están viendo, muchas gracias. Pues se nos juntó aquí un cliente que ya lo agarramos para platicar un poquito con él. Si hay alguien que quiera, pues contactarlos, les vamos a dejar aquí los números de teléfono, el enlace, se pueden comunicar directamente. Pues es una empresa cercana donde la gente te atiende personalmente, donde pueden salir contigo a ayudarte, a resolver, apoyarte. Pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido aquí en Decono. Y pues nos seguimos viendo en más visitas y recorridos de tu casa nueva. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Por aquí, por permitirnos aquí unas palabras. Claro que sí. Y pues, Arnoldo, pues muchas gracias por este tiempo. Te sacamos de la chamba, de la oficina. No, no es parte del trabajo esto. Pero pues sirve para que la gente vaya viendo un poquito más de Decono, la fuerza que tienen. Y que con toda confianza se reporten aquí con ustedes, ¿no? Así es. Pues, ¿qué más? ¿Algo para cerrar? ¿Una invitación? Primeramente con atención y estamos en la mejor atención de poderles dar a nuestros servicios. Cuando gusten venir, están las puertas de la oficina. Gracias. Pues muchas gracias y nos vemos.